Música Bueno hermanos y amigos, que Dios les bendiga de verdad lo que hay que nos siguen por YouTube En esta ocasión pues vamos a seguir con el otro tutorial de la otra alabanza que nos pidió nuestro hermano Daniel Solorza, no me equivoco que así es el apellido Así que espero que también sea de bendición para otros Y bueno, espero que también la alabanza anterior Que si no me equivoco es, hay un buen amigo Puede ser también de ayuda para algunos que están aprendiendo o que no le hayan Yo sé que a veces no es que sea difícil las alabanzas poder acompañar Sino que a veces cuesta los estilos o también cuesta agarrarles las notas necesarias o las notas correctas que llevan Pero bueno, ahora vamos a comenzar con otro coro o alabanza, perdón Que es una alabanza de Ignario también, que se llama Quiero andar mi señor Esta alabanza fácil de acompañar solo, como les dije, lo vamos a hacer de las dos maneras Vamos a hacer la parte sencilla y la parte donde se le puede poner gotos adornitos o gotos menores para que se oiga mejor Hoy lo vamos a hacer con una nota diferente, lo vamos a hacer en sol mayor Hay un buen amigo, lo sacamos en mi mayor, hoy vamos a sacar esta en sol mayor Las notas básicas que lleva esta alabanza Va a ser sol Va a ser re Va a ser do Re Y luego regresamos a sol otra vez Ok, vamos a ver Vamos a ver la primera estrofa con el coro Ok, para que lo oigan Y bueno, para que vean que les parece, verdad Vamos a sacarlo en la forma sencilla Quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y solar Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy, señor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy La nota original que se canta en sol mayor Luego hacemos re, luego hacemos do Ok, son las notas básicas y sencillas que se pueden entonar para cantar esta alabanza, ¿no? Y todas las demás dos estrofas más que faltan Van siempre de la misma manera No hay nada de diferencia Ni nada que se le pueda agregar, ¿verdad? Hablándolo en la nota sencilla Ok, entonces vamos a adaptar la manera de explicar la primera parte sencilla Cómo se toca, ¿verdad? Ok, vamos en solo, ¿verdad? Entonces quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más Ahí que vamos a re y más Luego sol por doquiera Impartiendo alegría y solar Re, pero lleno de do, re y sol Vamos al coro Mi sendero de amor llena hoy, señor Que tu espíritu guíe y tu espíritu guíe Mi sendero de mi piel Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy En el bajo En el otro En el tutorial anterior, ¿verdad? Tal vez no explique mucho sobre los bajos ¿Verdad? Porque eso es a medida que ustedes van practicando, ¿verdad? Van metiendo los bajos O van practicando en los bajos Los bajos Nada más va así, ¿verdad? El amor llena hoy, señor Que tu espíritu guíe mis pies Va para atrás todo, ¿verdad? Pam, 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 pam O sea que va Luego fa Sostenido Mi Y luego re ¿Verdad? Entonces Y luego para cuando regresamos otra vez a sol Regresamos a sol, ¿verdad? De ahí mismo re Y luego vamos a ir ¿Verdad? No lleva mucho detalle, ¿verdad? Entonces el bajo va normal Ahora cuando son cumbias O la quieren sacar en cumbia Pues va diferente Porque va Igual mismo Esta El acompañamiento normal Pues no cambia Sino que baja la forma de bajear Pero bueno Eso pues ya Es ya hablándolo En el amor Del bajo, ¿no? So Vamos con las notas ¿Verdad? Ok Ahora La otra forma Que ustedes la pueden sacar Para que se oiga un poquito mejor ¿Verdad? Es agregándole Unos menores ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Que esos menores Más que todo Se van a agregar O se pueden meter En el coro Vamos a comenzar Con la Segunda Vamos a hacer La segunda estroja ¿Verdad? Tengo cerca de ti Oh mi buen salvador No permita jamás Jamás Amarré Que yo valgué Sin luz Sin destino Y sin paz Pero lleno De tu bondad Mi sendero De amor Llena hoy Señor Que tu espíritu Guíe Mil bien Que siempre Al andar Lleno El de De tu amor El camino El camino Por donde Voy Ok La diferencia Que hay Es que usted Le puede meter Un adornito ¿Verdad? Para que se oiga Un poquito más Mejorcita La melodía Que es En el coro ¿Verdad? Donde dice Mi sendero De amor Llena hoy Señor Que tu espíritu Guíe Aquí va Ok Los acordes Que se hace Son Si menor Ahora La sostenido Menor Y luego Hacemos La menor Luego Re Ok Nada más Un toque ¿Verdad? Mi sendero De amor Llena hoy Señor Que tu espíritu Guíe De mis pies Y que siempre Al andar Lleno Este De tu amor El camino Por donde Te voy Ok La única diferencia En el coro Es agregarle Para que se oiga Un poquito mejor ¿Verdad? La alabanza Es meterle Sol Perdón Si menor Luego La sostenido menor Luego La menor Luego la menor Y luego re Ok Espero que Que les esté gustando La forma Como lo estamos Haciendo A modo De que usted Aprenda Usted puede ir poniéndole Pausa al video Para que lo intente hacer Solo así Usted puede lograr Hacerlo De la mejor manera Ok Vamos a cantar Toda la alabanza Y voy a meter La primera estrofa Y el coro Normal ¿Verdad? Y luego voy a meter Las demás estrofas Haciéndole Los adornitos En el coro A los demás Estrofas Ok Vamos a hacerlo Un poco lenta Verdad Que la alabanza Se puede sacar Un poco más rápida Verdad Pero ahorita Para que ustedes Pues vean Como va la forma O el estilo Pues ustedes Lo pueden ir aprendiendo Quiero andar Mi señor Por tu senda De amor Elevándome Más y más Por doquiera Impartiendo Alegría Insolar Pero lleno De tu bondad Mi sendero De amor Llena hoy Señor Que tu espíritu Guíe mis pies Y que siempre Al andar Lleno Esté De tu amor El camino Por donde Voy Tenme cerca De ti Oh Mi buen Salvador No permita Jamás Jamás Que yo Vague Sin luz Sin destino Y sin par Pero lleno Pero lleno De tu bondad Mi sendero De amor Llena Hoy Señor Que tu espíritu Guíe mi Te Y que siempre Y que siempre Al andar Lleno esté De tu amor El camino Por donde Voy Por donde Mi sendero Mi sendero De amor Llena Hoy Señor Que tu espíritu Guíe mi Mis pies Y que siempre Y que siempre Al andar Lleno Esté De tu amor El camino Por donde De amor Ok Bueno Espero pues que Les sirva mucho Esta parte O este tutorial De esta alabanza Y bueno Estamos ahí A la orden Si alguien quiere Algo otra alabanza Yo sé que Hay muchos Que les cuesta Acompañar alabanzas De Ignario Verdad Y más aquí Verdad En este país En Estados Unidos Es bastante difícil Para algunos Muchos Muchachos Jóvenes Que les enseñan En una escuela Verdad Yo Como yo no he ido A una escuela Yo aprendí así Verdad Escuchando nada más Con oído Uno más que todo Trabaja con el oído Cuando uno canta Esta alabanza Pero el problema Es que cuando Van a la escuela No hay mucha enseñanza De que aprendan A escuchar O a poder Educar el oído Entonces cuesta Un poquito O sea no es que No puedan No es que No es nada de eso Sino que lo que yo creo Que es Es que Les cuesta más Porque Todo va Bastante teórico Y En la cosa del oído Cuesta bastante A escuchar Donde tiene que ir De la corte Donde que se cambie Por eso es que Les hay un poco difícil Esta alabanza Pero lo demás Todo está bien Así es que Espero que les sirva bastante Verdad Y ahí estamos siempre pendientes Dios me bendiga Y adelante siempre En el Señor De la corte De la corte